El Comité de Perú Posible en los Estados Unidos invitan a los afiliados y simpatizantes del partido al Primer Congreso Perú Posible en Estados Unidos. A realizarse este sábado 19 de febrero en el Crown Plaza Hotel de la Guardia Airport en East Elmhurst, New York. Contará con la presencia de diferentes dirigentes nacionales y locales del partido. Primer Congreso Perú Posible en Estados Unidos. Informes al 770-378-1815 o al 516-424-2840. Primer Congreso Perú Posible en Estados Unidos.